Un, dos, un, dos El tiempo no quiere hablar No se puede callar No te piensa hoy mirar No, el cielo le pide en su escala De grises que ya con las horas De huevo hay columna Porque hasta la lluvia se queja el tiempo Y cuando en el viento despise Lo voy a asustar Lo invitaré a fumar El mar lo ha intentado lavarle La cara no tiene la caña Si nunca lo vio Seré un perdedor sin perder el tiempo No hay necesidad Me desespera Si el amor llegará Con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo Con el tiempo Yo no sé Ay viejo, no avises Ya es hora de irse Seremos sin tiempo felices, mi amor Porque él inventó cicatrices, montañas perdices Y luego todo destruye Seré un perdedor sin perder el viento No hay necesidad de desesperar Si el amor llegará con el tiempo, con el tiempo Pero en el tiempo, con el tiempo Verde, I'm a loser, baby So why did you give me So, I'm a loser, baby So why did you give me So, I'm a loser, baby So why did you give me So, I'm a loser, baby